Bienvenidas y bienvenidos al curso de Derecho Constitucional 1. En esta semana analizaremos las nociones generales del Derecho Constitucional. Comencemos. Dentro de la formación de todo abogado, existe cursos principales durante los estudios universitarios. Uno de ellos es el Derecho Constitucional. Cuando nosotros necesitamos hallar la importancia que genera este curso en los abogados, basta con mirar la foto que tenemos a continuación. Esta foto es reciente. Son manifestantes que protestaban ante el gobierno del expresidente Manuel Merino. ¿Qué tiene de este hecho constitucional? Pues todo. Su origen, para que puedan vacar al expresidente Vizcarra, se dio en un marco constitucional. Es decir, se aplicó un artículo de la Constitución para poder vacarlo. Se aplicó un artículo de la Constitución para que el presidente del Congreso asuma las funciones como presidente de la República. Y estas manifestaciones se encuentran también dentro del marco constitucional. Es más, el Tribunal Constitucional ha manifestado, dentro de sus sentencias, que el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Como ustedes pueden recordar, en estas protestas hubo muchos constitucionalistas que manifestaban a favor y en contra de la vacancia y la forma como se desarrolló. Muchos de ellos, constitucionalistas, expresaban desde su punto de vista si era constitucional o anticonstitucional o inconstitucional. Es más, el Tribunal Constitucional, el mayor ente de interpretación de nuestra Constitución, tuvo una oportunidad privilegiada para poder manifestarse sobre este hecho histórico. Sin embargo, su sentencia competencial no llegó a desarrollar el tema de la vacancia, pero también se desarrolló dentro del marco constitucional. Por eso es que es muy importante para cualquier abogado que se está formando y que va a desarrollar una profesión, ya sea de corte penalista, administrativo, civilista, ambientalista, comercio exterior, aduanero, tributario, todo ello, y lo vamos a ver, nace dentro del derecho constitucional, tiene una interpretación constitucional. Por eso es muy importante este curso para su formación. El derecho constitucional se enmarca dentro de conceptos y características. El principal indica que el derecho constitucional es una rama del derecho público, cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Siempre tengan en consideración que el derecho constitucional se enmarca dentro del derecho público. Ustedes conocen un derecho privado, un derecho internacional y un derecho público. Este derecho público es la relación que existe entre los individuos con el Estado, asimismo las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, una de las principales características es el estudio de todo lo relativo a la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales que se enmarcan en la Constitución, la regulación estructura de los poderes públicos, asimismo se incluyen las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El derecho constitucional Siempre se ha comentado, como un concepto muy general, que el derecho constitucional es un conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Principalmente, como vamos a analizarlo más adelante, toda Constitución, en todos los países, determina la estructura del Estado, esta estructura de cómo se va a desarrollar, cómo se dividen los poderes, por ejemplo. Nosotros conocemos que la estructura del Estado tiene esos tres poderes clásicos. Pero asimismo, en nuestro Estado peruano, también existen organizaciones funciones que han sido creadas con la Constitución del 93, el cual también determina las funciones del Estado, como éstas se desarrollan. Es el marco en el cual los órganos del Estado tienen trazado su forma de trabajo. Asimismo, existen relaciones entre sí y con los particulares. En este sentido, se puede determinar que toda relación, no sólo entre individuos, sino entre particulares, los individuos con el Estado, también está enmarcado dentro del derecho constitucional o dentro de la Constitución. Por ejemplo, el acceso a la información pública es un derecho constitucional. Es decir, todo ciudadano tiene el acceso gratuito a lo que desarrolla el Estado, a la información que uno requiera del Estado. Y esta información tiene que ser inmediata. Por eso es que nosotros, como ciudadanos, nos desarrollamos, nos relacionamos con estas instituciones dentro de un marco constitucional. Naturaleza jurídica El derecho constitucional surge de la necesidad de tener un ordenamiento jurídico fundamental, un ordenamiento jurídico único o primigenio o básico que rija que rija a la sociedad imponiendo orden en los actos de la misma sociedad y enmanando la voluntad del pueblo que es, a final de cuentas, quien crea su propio gobierno a través de la representación de los poderes y mediante su Constitución. ¿Qué quiere decir en este concepto? Primero, que el derecho constitucional fija o rige un ordenamiento jurídico fundamental, primigenio. Cuando ustedes han analizado la pirámide de Kelsing, se han dado cuenta que la Constitución está en la cúspide. Es muy importante entonces este ordenamiento jurídico porque todas las demás normas tienen que tener un corte constitucional. Asimismo, emanan los actos o ponen en orden los actos de la misma sociedad, del mismo pueblo. Esto parte por un simple concepto de que nosotros, los ciudadanos, entregamos el poder a nuestras autoridades y cómo entregamos el poder la sociedad, los ciudadanos, a nuestras autoridades. En un caso muy sencillo es a través de las elecciones, el ejercicio democrático de nuestros representantes. Es ahí, por ejemplo, que nosotros elegimos a nuestros gobernadores o a nuestros congresistas o elegimos a un presidente y este presidente tiene un corte como va a llevar al Estado. Es más, nosotros podemos autorizar y eso lo vamos a ver más adelante, una reforma constitucional. Es decir, es el pueblo quien autoriza que se modifique la constitución. es por eso que esta naturaleza jurídica no sólo determina que la constitución es una norma fundamental, sino que en todas ellas es el ciudadano, la sociedad, un eje importante del desarrollo de nuestra propia constitución. Lo constitucional en el derecho público El derecho constitucional se encuentra dentro del derecho público, ya que en este el Estado está por encima de los particulares. En el derecho público el Estado es superior, pero protege un bien común. Asimismo, la constitución está por encima de todo y su finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos. Eso es muy importante entender porque el Estado, la forma del Estado es superior a toda la sociedad, a todo el órgano social, porque va a proteger un bien común que es a la misma sociedad. es decir, en este orden de entregar el poder nosotros reconocemos que el Estado tiene un poder, un ejercicio de poder sobre nosotros. Por ejemplo, durante la pandemia el Estado ha ordenado ciertas medidas en las que incluye la cuarentena. es por esto que el Estado está superior a la sociedad ordenando esto para un bien común que es cuidarnos de nosotros, proteger nuestra vida, proteger la vida de los demás. Pero también nos indica que la constitución está por encima de todo. ya lo explicaba que para ello sólo es fundamental reconocer la pirámide de Kelsin. Es ahí donde se demuestra que la constitución está por encima de todas las normas. y un hecho fundamental específico es que la constitución tiene un bloque de derechos que protegen a los ciudadanos. Tiene un bloque por ejemplo de derechos fundamentales que permite que estos ciudadanos que entregan el poder al Estado no sean sucumbidos por el mismo Estado. Un régimen democrático por ejemplo no se vuelva un régimen autoritario o dictatorial. Es la misma constitución que funge como un equilibrio entre el Estado quien da un orden a toda la sociedad y en la misma sociedad quien no puede ser avasallado por el poder del Estado sino mantenerse en un equilibrio puro. La relación del derecho constitucional con las demás ramas del derecho El derecho constitucional se relaciona con todas las ramas del derecho ya que la constitución como ley suprema las origina y las rige. Como nosotros vemos en la imagen se puede determinar que el derecho constitucional se desarrolla no sólo con estas ramas del derecho sino con infinidad de ramas del derecho por ejemplo está el derecho penal el derecho civil el administrativo el derecho procesal el derecho agrario el internacional público o privado todas estas ramas no son las únicas sino toda rama del derecho tiene como fundamento el derecho constitucional hay algo que es importante determinar toda norma toda ley debe tener un corte constitucional es decir que ninguna norma puede ir en contra de la constitución ninguna ley puede ir en contra de la constitución asimismo el derecho constitucional es la fuente de todas las ramas del derecho por ejemplo cuando uno se va a especializar en el derecho penal puede fundamentar dentro de la audiencia que se ha vulnerado el principio fundamental al debido proceso por ejemplo y el debido proceso es un es una norma constitucional es un principio constitucional o por ejemplo uno puede argumentar dentro de un proceso administrativo que no se le ha permitido el acceso a la información pública y como ustedes saben el acceso a la información pública es abierta sin restricciones salvo en unos temas de seguridad nacional pero no podría negarse a ningún ciudadano o que por ejemplo no se ha respetado los plazos o la comunicación o las notificaciones dentro por ejemplo del derecho ambiental que ciertas reservas han sido dañadas atentando contra la misma humanidad la misma ciudadanía nos protege a nosotros mismos de actividades que realizan en contra los particulares y en este sentido el derecho constitucional siempre va a estar ligado de una manera específica con la constitución y esta a su vez con cualquier rama del derecho el derecho tributario tiene el mismo concepto el derecho procesal es más hay un derecho procesal constitucional para regular orientar los procesos constitucionales pero eso lo veremos más adelante de la teoría a la práctica siempre hemos tenido en consideración que la constitución es un marco en el cual se debe desenvolver los poderes del estado los ciudadanos los organismos del estado todos nosotros un marco en el cual nos desarrollamos como individuos como sociedades como colectivos y por ejemplo conclusiones uno el derecho constitucional es una rama del derecho público esto es fundamental o principal porque también determina la relación entre los particulares también determina la relación de los particulares con ciertos organismos del estado también determina las relaciones entre los mismos poderes ante la sociedad dos nuestra constitución determina la forma del estado la forma de gobierno incluye los derechos fundamentales asimismo la regulación de los poderes públicos tres el derecho constitucional emana de la voluntad del pueblo que es a final de cuentas quien crea su propio gobierno y esto es determinado por un proceso que es muy sencillo que se determina democracia a través de la democracia nosotros podemos por ejemplo reformar nuestra propia constitución o pedir una nueva constitución cuatro la constitución está por encima de todo y su finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos la constitución es la norma fundamental de cualquier estado la constitución está en la cúspide de todas las normas ninguna norma ninguna ley debe ir en contra de la constitución y asimismo la constitución tiene un marco donde termina los derechos fundamentales los derechos ciudadanos y es ahí donde los protege a la misma a los mismos ciudadanos que han otorgado el poder al estado quinto la relación del derecho constitucional con otras ramas del derecho el derecho constitucional es fundamental porque del derecho constitucional nace fundamenta o tiene una de sus fuentes la misma constitución no hay ninguna rama que no esté determinada e involucrada con la constitución todas las ramas del derecho tienen un origen en la constitución no sólo por sus normas sino también por los procesos o procedimientos estos procesos procedimientos deben estar enmarcados en los principios de la constitución muchas gracias por la atención prestada se sugiere poder repasar nuevamente las lecturas este ppt atender los foros para poder tener una mayor comprensión de lo que se ha desarrollado esta semana en clase muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima chau